El apoyo a la seguridad alimentaria sigue cosechando frutos y es que en Pansós, Altavera Paz, 274 familias fueron beneficiadas con una donación de gallinas ponedoras y equipo agrícola. El objetivo de esta ayuda es incrementar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo ser un impulso para la economía local y el emprendimiento. De acuerdo con el MAGA, esta acción responde al apoyo a las acciones post-crisis para la recuperación y rehabilitación de los medios de vida y activos de los hogares de las zonas rurales más afectadas por el COVID-19. Diario de Centroamérica